Y bien, esta tormenta del pasado 21 de enero, pues sin duda alguna nos sorprendió a los caborquenses en muchos sentidos. Esperábamos fríos, vientos, algunas lloviznas, pero lo que sucedió el día de ayer, por la tarde especialmente, mucho viento y mucha agua, bueno, es sin duda alguna una bendición el agua, pero en Caborca hizo algunos destrozos. Por ejemplo, si usted se fija, aquí está la histórica avenida Kirosimora, y había un letrero que decía ahí Bienvenidos a Caborca o feliz viaje a los que ya se iban. Y bien, esa despedida quedó para siempre tirada. Allá están los escombros tirados de lo que fue esa estructura, esperemos que la vuelvan a colocar en algún momento. Era una estructura que tenía un poquito más de 15 años, todo por servirse a Caba. También encontramos que los destrozos fueron en realidad mínimos, a pesar de que los vientos fueron tremendos, algunos cortos circuitos, algunos detalles en las instalaciones eléctricas, sobre todo la Comisión Federal de Electricidad, estuvo muy atenta trabajando en algunos sectores de la población, donde los apagones fueron tremendos, incluso prolongados por más de cuatro horas en algunos sectores de la ciudad. Vicente Ayón Gallardo. Vicente Ayón, ¿qué tal? ¿Cómo les fue de agua? Yo creo que está bueno el agua para todos nosotros, para la costa, para todo, para que ponga buena la cosecha del esparro, para que beneficie al pueblo, ¿qué no? Bueno, ¿y a ustedes con estas aguas cómo les va con su negocio? Pues aquí estamos muy flojones, pero para allá, para el centro, se les va bien a todos los negocios que tenemos para allá. En lo general fuimos al cuerpo de bomberos, al heroico cuerpo de bomberos de Cabor, que nos dijeron que la situación estaba bajo control, había algunos pequeños destrozos solamente, pero ninguna, ninguna fatalidad en pérdidas de vidas, ni mucho menos. Y claro, tampoco hubo damnificados, gente que tuvieron que trasladar a otros lugares por la situación de emergencia que se estaba viviendo el día de ayer. Por lo pronto, en Caborca la cosa seguirá igual, lo que es este día viernes 22, y posiblemente mañana ya empiecen a verse algunos nublados. Siguen las mismas situaciones climáticas, es posible que haya viento, y es posible que haya lluvias para este viernes 22 de enero. Y bien, pues eso fue el deporte de lo que estamos haciendo ahora aquí en Ecos Caborca, y le damos la más cordial de las bienvenidas, y le agradecemos como siempre el favor de su atención.